Soy Yohue y quiero mandarles un saludo a todos mis fans de Facebook con esta canción. ¡Ajúa! Por presumir a mis amigos les conté Que no el amor ninguna pena me equiló Que para probarles los besos me olvidé Que me bastaron unos tragos de tequila Les platicé que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui de faña de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que eres sano hasta tu muerte Acá entre nos quiero que sepas la verdad No te dejo anunciadoras Ollar mi triste solida Viendo tu gana de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida?